Para el monobot Para el monobot El monobot Voy a agarrar el careperro Agarrar el careperro Ayy Vamos para allá Mientras tanto Carreperro y monobot Ay, mierda Para en esta mierda Mira, hay un dash Pareciera que mi personaje tuviera un ataque Que huevo Tienes mal de esa vida No bájale No bájale, sapo Fuera, fuera Vamos a Uy, mierda marico espeso Ay 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 Mira unas calaveras con un ojo Ay Dale plomo Ay Dale en el guiro Ay, despreciado Marico, tengo un lanzagranadas, loco Como lo agarraste? Ah, estaba dentro de un cofre Y lo recogí Mira, boom Muera Ah mira, hay un cofre ahí Un cofre Un cofre Mira, hay un arma Un revolver Como es el cambio de las armas en esta mierda Dale plomo Dale plomo Ah Muere Merda, weón Que belleza Este... Marico, las monedas son de Super Mario, weón No me... No vengan ustedes De pana Mira lo que me contagi Eso, po A ver Mierda, weón Le presté contra Ja Ufa Yo acaso he dicho hecha moco Si, ya veo Cuero que lo he dicho hecha moco Bueno, palico A ver, recalcate ay, mierda ¡Ah, ah, ah! ¡Marico! ¡Marico! ¡Son bombas, weón! Son bombas con paticas ¿Qué como explota esa mierda? Cuidado al fantasma Muere Mira Hay como un... ...un bicho... ...verde arriba en el cuarto de arriba ¡Uy, hay un moco, weón! Hay un moco ahí ¡Ay, cu*****! ay me van a matar yo te defiendo saco muere gente vente para este lado lleva esta cano joda mira que es esto cañón de mano tengo la patamita la patamita toma bomba para ese culo revolver porque deja puro revolver que huevo bomba marico me mató la bombita clases de manera de revivir a tu compañero disparándole ay un café tiene un café marico un café otro café un café un café marico la baila tiene recoil viste como te empuja para atrás otra spread shot marico uff uff buena huevo marico marico jaja jaja que ven bombita se me recalentó ay uffa nos queda otro cuarto ahí huevo si oh caballo jaja se recalentó se recalentó a bueno es yo me recalenté también mueren sapos que salgo huevo marico lanzas corazones disparame con esa verga mira me cura marico me cura disparame mosca mosca chica 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 p*** me debí haber dejado ese té huevo chica no la recalentó chica uffa jaja en el cuarto con el cuarto con el cuarto me voy a morir, me voy a morir bien, cuidado, me mataron voy 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 no tenemos más vida mueran ahí no es como un arcade hay un arma ahí disparar llaves, en serio mueran basura marico, más rambo imposible, esa vaina no joda sapo, diablo nada, sabe, cerro huevo, nada mira no lleva, no joda lleva llaves traga llaves, ingraciado joda por ahí queda la guaysa abajo huevón uy mierda huevón, mira ese coñazo de ojito a lo que revientes a esa puerta narito bueno joda, están echando moco llégate, llégate, llégate ojito, están moco llégate oj 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 joda, mueran oj hay, tecito, 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 tecito marico, te pabeo una huevona de plomamentazón una huevona de plomamentazón el galo ay ay mi puta marico marico que va coño, me mato no 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 vamos Jorge, eres el elegido 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 no game over no y el hijo de puta se ríe no 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 no